Estamos con Marcela Petrantonio, quien es titular de la Oficina de Vinculación Internacional. Bueno, está en todo lo que tiene que ver con la llegada de la Reina aquí a nuestra ciudad, la Reina de Dinamarca. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto recibirte. Marcela ha sido, digamos, de las iniciadoras, junto con la colectividad danesa, de trabajar para que, sabiendo que la Reina venía a la Argentina, pueda venir a Tandil, una de las ciudades con mayor descendencia danesa. Contanos cómo fueron esas primeras aproximaciones. ¿Y por qué viene la Argentina primero, no? Bueno, en realidad, está muy bien, digamos, ambas preguntas y son complementarias. Argentina, desde el año 2017, hubo una presencia muy fuerte de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, de la Cancillería Argentina, en los países escandinavos, entre los cuales Dinamarca fue del que más se mostró abierto en establecer y profundizar estos lazos país-país que tienen que ver con todas las dimensiones, ¿no? Que incluso ustedes vienen planteando, lo comercial, las inversiones, lo académico, el propio... Siempre charlarlo personalmente en estos encuentros son mucho más fructíferos... Totalmente. ...que a través de Cancillería. Exactamente. Entonces, cuando nosotros nos enteramos el año pasado, cuando el gobierno del Intendente Lunghi nos enteramos informalmente que la Reina Margarita estaría, estaría, era, en ese momento era una posibilidad y era potencial, estaría viniendo en el mes de marzo, bueno, iniciamos una gestión desde el gobierno, desde la Jefatura de Gabinete, desde el área internacional, diciendo, bueno, si viene Argentina, tenga en cuenta que acá en Tandil usted estuvo cuando era princesa, en 1966, estuvo su hermana Benedicta, en 1964, y sería muy saludable que incorporara, digamos, en su agenda de trabajo y de visita, regresar a la ciudad como reina. Bueno, esto nos significó, digamos, una recopilación de información, nosotros, digamos, aquí hay muchos historiadores que trabajan fuerte con el tratar de identificar el rol de los inmigrantes en el origen de la comunidad tandilense, en su identidad, y la señora Alicia Larsen, como presidenta de la colectividad danesa, con quien trabajamos en varios aspectos, digamos, desde hace mucho tiempo, también se suma a estas gestiones, ¿no? A mostrar una ciudad con ganas y abierta a que nos visite. Bueno, el 8 de enero, porque me acuerdo el día, el 8 de enero recibo un llamado de la embajada, de un representante de la embajada de Dinamarca en Argentina, diciéndome que el día 11, el lunes 11 de enero, iba a venir a Tandil, si podía tener una reunión con el señor intendente, porque la reina había decidido, en su agenda oficial, además de estar en Buenos Aires, incorporar Tandil. Y ahí empezamos. Casi se desmaya. Sí, más o menos. En realidad, por supuesto que el intendente, como autoridad de la ciudad, se sintió muy honrado de esa elección, de parte de la Casa Real. Como él dice, esta es la tercera vez que la Casa Real de Dinamarca y un representante, y ahora su máxima autoridad, como es la reina, están visitando suelo tandilense. Por lo tanto, digamos, hay un punto que es de mucha honra, que elijan a la ciudad de uno. Por otro lado, el intendente Lungui, desde que asumió como intendente, allá lejos, a fines del 2003, él entendía que había que iniciar un trabajo de internacionalización de la región, acompañando lo que ya hacían muchos, las colectividades, la universidad, las propias empresas, las entidades, las organizaciones no gubernamentales. Y bueno, en ese transcurrir, digamos, en el último año de este mandato que estemos recibiendo a una reina, la verdad que es un poco el resultado. Déjame recordarle a la audiencia que estamos con Marcela Petrantonio, titular de la Oficina de Vinculación Internacional. Claro, quería preguntarle, porque más allá de esto de ser todo un honor, que una ciudad pequeña reciba a una reina, ¿en qué nos beneficiaría, además del honor de que nos visite? Correcto. Bueno, precisamente de eso se trató la reunión que tuvimos con el embajador el 7 de este mes, cuando vino aquí a Tandil, y trabajamos allí en tres proyectos concretos. Uno es el que está vinculado con los negocios, digamos, por poner de alguna manera un título, digamos, en este caso están participando empresas de nuestra ciudad el 18 y 19 de marzo, que son los dos días previos a la visita de la comitiva oficial aquí a Tandil, de un foro de negocios en la ciudad de Buenos Aires, donde están participando 30 empresas danesas que están acompañando también a la reina y los integrantes de la Casa Real que la acompañan. ¿Qué sectores? Básicamente el vinculado con el sector agropecuario, está participando la cooperativa agrícola ganadera Tandil, está participando la gente del software, están participando representantes de, hay tres empresas más vinculadas a alimentos, con lo cual esta comitiva que desde la Cámara Empresaria, la cooperativa, la Cámara del Software, digamos la CEPIT, bueno, se sumaron rápidamente a estas reuniones de negocios que va a haber y bueno, y como todo inicio de negociación, evaluar las posibilidades de reales, de exportación, de venta de lo que están ofreciendo o por qué no, de inversiones conjuntas. Ese es un dispositivo, es concreto, es real, están participando hasta ahora estas empresas, posiblemente se sumen más en el transcurso del día de hoy, porque hoy cierra la inscripción, y que nos parece muy importante que el paraguas este oficial que da la avenida de la Casa Real a Tandil los pueda ayudar. Dijiste una, hablaste de tres puntos, mencionaste uno, sintetizanos los otros dos. El segundo, el académico, digamos Dinamarca, como dato, reciben 650 jóvenes aproximadamente por año de Argentina, ellos, ¿cómo los reciben? Los reciben para que desarrollen trabajo, tareas específicas, pasantías en universidades dinamarquesas, y ahí en ese segundo dispositivo tiene muchísimo que ver la universidad. Por eso también están participando de estas actividades y reuniones representantes que ha designado el rector Tazara para iniciar un camino institucional en ese vínculo. ¿Y el tercero? Y el tercero tiene que ver con la cooperación en sí misma, que a ellos les interesa, básicamente lo de energías alternativas o renovables, sobre todo la energía eólica. Entonces ahí estarían teniendo algunas reuniones para evaluar, por qué no, potenciales inversiones en Tandil. Ustedes saben que, y lo comentábamos con Claudio en otra oportunidad, la tecnología de lo que hay en Tandil, con la empresa que tiene sus molinos, es dinamarquesa. Los molinos de Queretal. Exactamente. La cooperativa que brinda energía eléctrica al campo, bueno, son generados por molinos de tecnología dinamarquesa. Bueno, va a haber ahí reuniones como para evaluar a futuro, digamos, un camino ahí. Digo, a esto se le suma todo esto que la tiene muy corriendo a nuestra directora de protocolo, a Mariana Giacchetti, en precisar todos los detalles que exigen, que era lo que tú me preguntabas fuera de cámara, la presencia de una reina en una ciudad. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. ¿Cómo no? Del protocolo. No, pero te digo, con todos estos negocios que se pueden llegar a armar, hay que tirarle un montón de alfombras rojas, te digo. Vamos a tener que quedar bien toda la ciudad. Por supuesto. Está Marcela Petrantonio, le vamos a preguntar también a ver si el Tandilense a dónde va a poder ver a la reina, dónde la va a poder ver, cuál va a ser el recorrido, si va a poder, digamos, no digo saludarla, pero por lo menos tenerla relativamente cerca. Serán temas que charlaremos con Marcela en el próximo bloque. Quédense, ya venimos. Música Seguimos con Marcela Petrantonio, quien es titular de la Oficina de Vinculación Internacional. Y bueno, hay que armar todo el dispositivo para que venga la reina de Dinamarca, una visita más que importante para nuestra ciudad. Sí, como decíamos en el primer bloque, nosotros hay un equipo que le está poniendo mucho esfuerzo, digamos, al contenido, a ver qué puede quedar en Tandil de todo esto y qué se puede empezar a trabajar. Entonces, ya con que haya una vinculación de todos estos negocios, ya es maravilloso. Sí, hacia eso vamos. Pero ahora vamos a lo más divertido, vamos al protocolo. Hoy casualmente, si ustedes hubieran participado en una reunión de unas 20 personas que van a estar involucradas a cargo de la dirección del protocolo, en todos esos detalles minuciosos que exigen, digamos, la presencia de la reina y ellos mismos, ¿no? Recordemos que Tandil fue visitada por 14 personas de protocolo, de prensa, de ceremonial, a ver y a indicar, en realidad. Porque ¿cuántos días va a estar? No, horas. O sea que no se queda a dormir. No, a diferencia del año 66 que sí se quedó a dormir y permitió, digamos, un poco más de agenda. Aquí, y creo que esto es importante que la comunidad lo sepa, se lo agende, pueda estar cerca, pueda saludarla. Digamos, hay tres momentos, tres momentos centrales. ¿Qué día va a ser? 20 de marzo. 20. 20 de marzo. Ella llega a la base aérea a las 10 de la mañana. Ahí no va a haber una recepción, por supuesto, oficial, por parte del señor intendente, el señor secretario de gobierno, el señor jefe de gabinete. De ahí, por la ruta 30, con, por supuesto, con todo el dispositivo de seguridad que exige una representante de una casa real, se dirige al monumento a Juanful. Entonces, en el monumento a Juanful, donde estaría estimado su llegada a las 10.30, ahí, ese es un lugar donde los vecinos que están cerca quieren acercarse, ahí van a estar, están invitados todos los colegios de la ciudad de Tandil. Con razón, hay mil máquinas que ya estaban acomodando todo. Bueno, y se está acomodando para, este... Tiene que estar divino. Tiene que ser una foto la ciudad, porque además, ¿qué significa que esté la reina, la prensa, la prensa internacional, la prensa nacional, por supuesto? De hecho, si ustedes hoy ven los diarios nacionales, en La Nación, en Infobae, ya hubo una avanzada de la prensa nacional que está adelantando, digamos, lo que va a ser la presencia de la reina. Entonces, Juanful, a las 10.30, ella va a llegar ahí, va a subir al monumento, la van a estar esperando nuevamente el intendente, la señora Alicia Larsen, representando a la comunidad danesa-tandilense, los colegios y toda esta prensa que nos va a visitar también esa jornada. ¿Ahora ella solita ahí, sube las escaleras, las piedras, todo? No, ella se la va a subir. Bueno, vamos a hablar... Claro, porque es un lugar complicado. Vamos, como jugamos de locales, podemos dar algunas primicias. Claro. Ella sube con un carrito de golf. Ah, por el costado. Claro, ella es una persona de 78 años, que está muy bien. Sí, pero igual. Y es una reina muy de proximidad, ¿no? Pero bueno, tiene esa edad y hay que tener algunos cuidados, digamos, ¿no? Así que ella va a subir acompañada seguramente de la presidenta de la colectividad y de Jofar, por supuesto, por el costado. Y después están las ubicaciones de autoridades, bueno, los colegios, como les decía, la prensa y el público. De ahí se traslada al templo danés. En el templo sí va a ser un oficio religioso de y para la colectividad. La reina Margarita es una persona muy religiosa, es una persona que le gusta mucho el arte, es amante de la arqueología, es una persona con una formación, digamos, cultural muy, muy grande. Ella conoce la historia de Juan Ful, bueno, volverá a revivir momentos que vivió en su juventud, cuando estuvo en Tandil, cuando está en el monumento. Entonces, en la iglesia, en esa pasada por el templo, que cada parada de estas no va a durar más de 20, 27 minutos, pero no 30, 27. Digamos, ellos, es absolutamente estricto el protocolo, que es lo que nos llama la atención a nosotros, ¿no? Que no tenemos esa precisión culturalmente o como sociedad. Y después se va a trasladar al Salón Blanco. Y ese es el lugar que desde, por lo menos, y aquí lo digo personalmente, me parece que la comunidad que nos está escuchando, que ya nos ha dicho, y dónde podemos ir a verla, saludarla, aunque sea de lejos, bueno, es la plaza, es la plaza principal de la ciudad. Va a haber una recepción oficial en el Salón Blanco, donde no solamente, digamos, están las autoridades locales, sino que vienen autoridades de la región, ¿no? Tres Arroyos, Necochea, son dos territorios donde los daneses también son muy importantes. ¿Y viene con el hijo? Ella viene, como decíamos recién, y te mostraba algunas fotos del príncipe. Bueno, todo el que tenga curiosidad hoy la información en internet lo busca. Pero bueno, Federico es su sucesor cuando ella se muera. Tiene 50 años, tiene cuatro hijos, él está casado con una persona que no es de la realeza, incluso no es dinamarquesa tampoco. Y él viene un poco más tarde, él estará arribando a la ciudad a las 11.15, porque antes hace una visita a la ciudad de Bahía Blanca a ver su parque eólico que han hecho, digamos, un desarrollo de este tipo de energía alternativa muy fuerte en Bahía, el príncipe Bahí, y después se suma acá con su mamá. Si todo está en función de como ellos lo han programado, estaría llegando para sumarse a la actividad del Salón Blanco. ¿Qué es a qué hora está prevista? Estamos convocando a la gente a las 11 de la mañana. Digo, ella va a llegar un poco más tarde. Aquí hay como varias consideraciones que son las que uno, en el transcurrir, va aprendiendo de lo que es la recepción de una reina. Por ejemplo, nadie entra atrás de la reina. Todos entran antes, la reina entra sola, y una vez que entró no entra más nadie, o sea que no se puede llegar tarde. Y bueno, si el tiempo acompaña, y esperamos que la comunidad, así como va a venir de Tres Arroyos, de Necochea, de Salta, de Jujuy, Tandil va a recibir muchos daneses que están recibiendo en todo el territorio argentino. Algunos van a poder estar más cerca, acceder a alguna actividad oficial, y otros van a estar en la plaza, esperando el saludo del balcón. Ella va a salir por el balcón. Y todo lo que es protocolo, digo, no sé, me imagino, hay que preparar un baño especial, hay que prepararle una comida especial, un agua especial. Viste que los artistas tienen sus requerimientos, te mandan, ¿cómo se llama, Claudia? Sí, el rider. El rider. ¿Qué te manda? ¿Ella qué manda? No, ella precisamente, por eso insistimos mucho, y sobre todo de esto sabe mucho Mariana Giacchetti, ella es una persona muy descontracturada, no ha puesto demandas específicas, más que la que uno se imagina, cuando tú dices el baño, bueno, va a haber buquete de flores, hay que tener previsto en cada una de las paradas, que si ella tiene una necesidad de un privado, bueno, esté disponible, y que sea un privado acorde a la investidura, digamos, ella es la jefa de las Fuerzas Armadas de Dinamarca, como reina, digamos, todo lo que significa ser reina de ese país. Pero, nada tan terrible, como tú misma dices, está bueno el ejemplo, ¿no? Uno muchas veces se encuentra con gente del mundo del espectáculo, que por ahí exigen un montón de cosas, no es el caso de la Casa Real de Dinamarquesa, todo lo contrario, sí son muy rigurosos en los horarios, en las pautas, a ella, por ejemplo, algunos datos de color, uno no le gustan los vidrios polarizados, o sea, quiere ir observando y viendo el paisaje, cosa que tal vez para uno también puede llegar a ser, bueno, que van, todos camuflados, no, ella no es así. ¿Y el marido no lo trae? El marido se murió. Falleció. Falleció. Falleció el marido. Ella viene sola con su hijo, y dos ministros de su gobierno, que, bueno, son para nosotros muy importantes, porque con quien podemos avanzar estos temas de cooperación. Vamos a recordar que la realeza es la figura monárquica, pero es un Estado democrático, que elige su primer ministro, y el resto de los funcionarios más allá de la realeza, que como en muchos países, bueno, tiene una figura importante, pero además hay una democracia, ¿no? Exactamente. Está viniendo el ministro, que aquí recién le mostraba fuera de cámara, las fotos, digamos, como para, que esto es algo importante, para todo el equipo de protocolo, no tener identificados para reconocerlos, porque vienen 30 personas. Pero no sé quién es, te imaginas. Claro. No da, no da. Porque yo te pregunte, ¿su marido está bien? No. no. Claro, no hay que saber todo. Bueno, a ver, no se la saluda con la mano, si ella da la mano, sí, a un metro de distancia. ¿Se la puede mirar a los ojos? Las mujeres las tenemos que reverenciar en una reverencia simple. Ah, mira. Sí. Como la gente que está más cerca, digamos, espera saber qué se tiene que poner, sobre todo el sexo femenino. Claro, qué ropa. En función de lo que ella se ponga. No, no es necesario. Sí, por ahí, esta cuestión de no estar imitándola y saber qué color se pone, digamos. Hablabas del saludo, de una reverencia simple, por parte de la mujer. ¿Y el hombre tiene algún protocolo? El hombre también, el hombre están mandando los detalles del protocolo, pero de vestimenta es más simple, digamos, es un traje, no exigen smokey, ni nada que se le parezca. ¿Y cómo la tienen que saludar los hombres? Y los hombres también... ¿Por qué si lo manda a Claudio para saber qué? Para saber. Siempre con reverencia, ni un beso, ni la mano. Ella, como es una reina de proximidad, yo la he definido así, es posible que ella dé la mano, porque le surja a ella ese saludo. Y además tiene que tener mucha custodia, porque... Ella viene con seguridad y nuestro secretario de Protección Ciudadana se ha ocupado junto con la policía y representantes de la federal, la bonaerense, de la custodia que requieren estas presencias. Pero la realidad es que sabemos que Tandil... ¿Y dónde va a comer? Bueno, ella después ofrece una recepción muy acotada, básicamente para la colectividad danesa, en una estancia de la ciudad, y regresa a la base aérea a las 15.35. ¡Ay, pobre! ¡Qué ajetreo! Por eso digo, si 15.35 es como ella y su hijo, su hijo vuelve a Dinamarca, y ella entiendo que vuelve a Buenos Aires, pero ya sin actividad. Sin actividad oficial. ¿Pocas horas? No, ya son actividades oficiales, tal vez va a otro lado y no lo sabe. No, no, viditas. Sí, bueno, pero parece, según la información del embajador, yo quiero también que la audiencia sepa, así como ustedes, que estas cosas son posibles cuando hay diplomáticos o embajadores en los países que los destinan muy activos. Y el embajador de Dinamarca en Argentina actual es una persona sumamente laboriosa para estrechar y profundizar los lazos Dinamarca-Argentina. Y en esta visita y con la colectividad, bueno, estos días ha recorrido Tres Arroyos, Necochea, Bueno, ha venido acá. Ahora, ¿qué le habrá quedado de aquella época de juventud para que quiera no ir a conocer otro lugar, volver al que ya estuvo? Algo le tiene que haber, algo especial tiene que haber sentido por esta ciudad. Yo entiendo que sí, posiblemente nos enteremos si tenemos acceso a... Ella es una... Por ejemplo, hay un dato que... No sé si se puede decir, pero acá estamos en casa. Ella fuma, pero no lo hace en público por su condición de reina, así que por ahí va a haber momentos que hay que llevarla. Se va a fumar la reina. Entonces... La reina, ¿dónde está? ¿Y castellano habla? Algunas palabras, sí. Danés, inglés... Pero los daneses acá son divinos y la verdad que yo insisto porque cuando uno dice estas cosas que parecen obvias, no sucede así en todas las ciudades o en los territorios. Claro, seguramente. Y estos trabajos mancomunados y de equipo hacen que todo sea más fácil y que tal mil, como tú bien lo decías recién, así como en 1966 quedó en la historia porque son hechos y eventos que quedaron en la historia de la Casa Real Dinamarquesa y por qué no de Argentina misma, bueno, nuevamente vuelva a quedar ya en este tan avanzado siglo XXI en esos manuales de la historia. Marcela, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes invitemos y los comprometo a eso, a invitar a la comunidad a estar cerca, a saludar. No todos los días se tiene una reina en casa y que nosotros nos ocuparemos en paralelo de que estas cosas tengan estos resultados para que generen empleo en la ciudad, para que nuestros jóvenes viajen y tengan posibilidad también de conocer otros lugares lejanos. Marcela Petra Antonio, titular de la Oficina de Vinculación Internacional charlando con nosotros y nos enteramos de todo, aún de las cosas que no nos debíamos enterar. Así es. Usted no cuente. No, no, nosotros no contamos nada. No contamos nada. Gracias, Marcela. Gracias. Ustedes ya tenemos.